Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Piero y soy profesional de terapias naturales en Clínica Sana Martel, aquí en Marbella. Lo que vamos a hacer hoy es una demostración de terapias manuales por todo lo que reguarda la terapia manual de errakis, errakis cervical, errakis dorsal, errakis lumbar. Vamos a hacer un ejemplo de tratamiento de los tejidos blandos, vamos a hacer un ejemplo también de manipulaciones y un ejemplo de terapia con ventosas y con moxa que entra dentro del apartado de terapia de medicina tradicional china. Pues los beneficios de esta terapia son advertibles desde la primera sesión, nos vamos a sentir más equilibrado, más flexible, se pueden por ejemplo corregir disfunciones a nivel de las lumbares, de las dorsales y de las cervicales, todo lo que son dolores, son por ejemplo restricciones de movilidad o tirantes musculares pueden ser aliviados. Y también problemas como por ejemplo insonio, dolores de cabeza, mareo, vértigo pueden también ser aliviados. Pues ahora vamos a ponernos aquí en la camilla con nuestro amigo y vamos a empezar con el tratamiento. Muchísimas gracias. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es un tratamiento de los tejidos blandos alrededor de toda la columna. Vamos a hacer tratamiento de diagnosis al mismo tiempo. Entonces empezamos con ver dónde hay más restricción. Se puede ver por ejemplo por aquí una ligera prominencia a nivel de la C7D1. Vamos siguiendo hacia abajo, palpamos. Aquí también podemos ver que hay una restricción de movimientos de movilidad. Un poquito. Vamos hacia abajo aún. Aquí podemos ver que otro. La chernela lumbodursal. Vamos más abajo, 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 abajo. Y bien. Después vamos a empezar un poquito a trabajar con los tejidos blandos y lo vamos a elastificar. Vamos tratando a pequeño trozo. Lo teníamos que hacer varias veces. De un lado y después también del otro lado. Podemos ver cómo la piel se hace más roja, se activa. Es una técnica neuromuscular. Sirve para activar los receptores musculares. Y vamos a trabajar más en profundidad en la musculatura de la columna. Lo primero que vamos a hacer en el masaje con ventosas al vacío es poner aceite abundantemente por todo el recorrido de la columna. No hay problema. Esas son copas de plástico. Las vamos a aplicar por ejemplo en un punto. Vamos a quitarle el aire. Se puede hacer de dos maneras. La primera manera estática. Vamos a mover un poquito de esta manera. A bombear. Le quitamos el aire. Y podemos ver cómo toda la zona se queda activada de esta manera. Y también otra manera es de moverla. Entonces, la cogemos y empezamos a hacer un masaje hacia todo el recorrido de la musculatura paravertebral. Pongo todo el recorrido. Podemos hacerlo más rápido para un efecto energizante. Energizante. Por último, vamos a hacer la ventosa flash. La ventosa flash consiste en esto. Vamos a poner varias ventosas estáticas a la vez. Diferentes puntos. Y lo vamos dejando por unos o dos minutitos hasta que la fascia y los tejidos se despeguen de los varios planos faciales. Es una técnica muy buena para todas las adherencias que tenemos a nivel de la musculatura de la columna vertebral. Si tenemos lesiones antiguas y tenemos problemas, por ejemplo, musculares, contracturas o problemas que derivan de la movilidad de la columna. Es una técnica muy buena. Se puede hacer de esta manera o también se puede hacer con más ventosas a la vez. Que ahora solo hacemos una demostración con seis. Después cuando has estado uno o dos minutitos la ventosa la vamos a desinflar en sentido inverso lo que hemos puesto. Se puede notar como se quedan un poquito unas marcas. Esas marcas. Ahora lo vamos a hacer solo una vez pero normalmente se tendría que repetir tres o cuatro veces. Y esas marcas se pueden quedar hasta tres días. Y medicina china son una señal de que el cuerpo ha empezado en su proceso de detoxificación. En la parte posterior del cuerpo hay una zona refleja. Cada zona de la espalda refleja órganos en nuestro sistema. Aquí tenemos las zonas, por ejemplo, de los pulmones. Aquí hay una zona correspondiente también al corazón y al pericardio. Después por debajo de las escápulas hay una zona que corresponde en la parte izquierda al estómago y la parte derecha al hígado. Si vamos más abajo tenemos una zona que corresponde también a los riñones. Más abajo tenemos los intestinos, la veiga, los órganos de reproducción. Y así podemos seguir. Y si se estimulan estas zonas correspondientes por principios de medicina tradicional china, de la energía que circula en nuestro canal es energético. También los órganos vas a traer beneficio a nivel fisiológico. Pues eso ha sido una pequeña demostración. Espero os haya gustado. Nosotros estamos aquí en Clínica Sana Martel en Marbella, al lado del hotel Marbella Club, Galería Comercial Número 8. Yo soy Piero, muchas gracias por vuestra atención.